Música Ahí te dejo mi huella En tus labios que ayer besé Ahí te quedan mis recuerdos Yo si te supe querer Así como me quisiste Igual como yo te amé Muy mal de amor me pagaste Muy mal de amor me pagaste Igual como yo te amé Al fin cogí otros caminos Y lejos de ti lloré Por ti me dieron las doce Y yo sin saber que hacer Perdí la noción del tiempo También mi poquita fe Música Ahora quieres buscarme No lo hagas ya para qué Ya no es lo mismo que antes Para qué quieres volver Mucho sufrí por tu culpa De ti me desengañé De tanto ver tus desprecios De tanto ver tus desprecios De ti me desengañé Al fin cogí otros caminos Al fin cogí otros caminos También mi poquita fe También mi poquita fe El soltero que se casa Y si es pobre está perdido Eso es conseguir mujer Para todos sus amigos Yo conozco unas casadas Se la juegan al marido Y el pobre está inocente De lo que le ha sucedido No le doy mujer a nadie Para que me caso yo Con una mujer de rastra Para donde diablos me voy Si me voy para una finca A trabajarte peor Eso sería de mi parte Darle el mujer al patrón Música El patrón por la mujer, elogia mucho al peón Y al cabo en los nueve meses ahí tiene su barrigón A criarlo querido negro, el mal que no tiene cura Si en las gradas del altar recibió su desventura Que triste es la vida mía, que parece una faena Después de tan divertido venirme a poner cadena Después de tan divertido venirme a poner cadena Hace tiempo que vengo enamorado de una mujer hermosa Que me brindó su amor, llegó a mi vida estando desesperado Cuando creí morirme de la desilusión Por eso digo, de amor nadie se muere Si unas se alejan, otras pueden llegar Todo este mundo está lleno de mujeres Qué tontería ponerse uno a llorar Música Es un amor que un día sin pensarlo Vino y me dio cariño y yo le correspondí Sentí alegría cuando ella me miraba Y no hay por qué negarlo, me sentí muy feliz Por eso digo, de amor nadie se muere Si unas se alejan, otras pueden llegar Todo este mundo está lleno de mujeres Qué tontería ponerse uno a llorar Por eso digo, de amor nadie se muere Si unas se alejan, otras pueden llegar Todo este mundo está lleno de mujeres Qué tontería ponerse uno a llorar Música Música No fuiste al altar de blanco Un malvado lo impidió Te engaño con sus mentiras Y hasta el pango te arrastró Música Como pago a tu cariño Con un hijo te dejó Música Y aunque eres madre soltera Música Tu hijo es bendición de Dios Música Música Alza tu frente muy alto Música Nunca vayas a llorar Música Si en el mundo te desprecian Música En el cielo te han de honrar Música No hagas caso de la gente Ni de la alta sociedad Música Que allí también hay nacidos Del engaño Del engaño y la maldad Música Música La riqueza que ahora tienes Música No te la pueden quitar Música Ni menos aquel malvado Música Que te negó hasta el altar Música Si lo miras por la calle Música Escúpele su realidad Música Hazle ver que como madre Música Tu hijo lo supiste criar Música Alza tu frente muy alto Música Nunca vayas a llorar Música Si en el mundo te desprecian Música En el cielo te han de honrar Música No hagas caso de la gente Música Ni de la alta sociedad Música Música Que allí también hay nacidos Música Del engaño y la maldad Música Que allí también hay nacidos Música Del engaño y la maldad Música 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 Si le canto al despecho Tengo muchas razones Música Música Pero ya voy a hacerlo Solo por un motivo Música Música Para que el sufrimiento De muchos corazones Música Música Al infierno se vayan Parejo con el mío Música Música No hay duda que gran parte De los que están presentes Música Música En el amor han sido Muy mal correspondidos Música Música Y no hay nada mejor Que beber buen aguardiente Música Para calmar las penas O echarlas al olvido Música Nadie muere por despecho Este mal tiene cura Música Música Aunque es duro perder A quien tanto amor se tiene Música Pero esto es preferible Que ser objeto de burla Música Hoy prefiero reírme De los falsos quereres Música 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 Rogarle a quien se quiere Es fácil de lograrlo Música Música Pero no hay que tomarlo Tan demasiado a pecho Música Música Porque no es justo que Tú te tengas que humillar Música Ante quien amas tanto Y tanto mal te ha hecho Música No es que me crea un rey Pero tengo mi derecho Música 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 Ya bebí por amor Ahora bebo por despecho Música Música Y seguiré bebiendo Hasta ahogar mis penas Música Nadie muere por despecho Este mal tiene cura Música Aunque es duro perder Aunque es duro perder A quien tanto amor se tiene Música Música Pero esto es preferible Que ser objeto de burla Música Hoy prefiero reírme De los falsos quereres Música 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 Ahora que ya me pienso alejar Te quiero decir Que no cuentes conmigo Música Porque hemos llegado al final Y no quiero saber De ese amor que fue mío Música Y si piensas que voy a rogar Música No vas a creer Que ante ti me doblego Música Música Ya perdiste la oportunidad Y me alegra al saber Que no te pertenezco Música Música Si supiera lo que te has perdido Música Quisieras tenerme otra vez a tu lado Música Música Imposible volverte a querer Tu traición a mi amor No podría olvidarlo Música 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 Ahora que ya me encuentro en el bar Música Yo quiero tomar Yo quiero tomar Y olvidar esos besos Música Música Y me siento un hombre muy feliz Al saber que ya no Le temo al desprecio Música Música Y ya ves que no vas a poder Burlarte otra vez De este amor tan sincero Música 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 Porque vas a ver que te olvidé Y jamás volveré Con tu amor ya no puedo Música Música Si supiera lo que te has perdido Quisieras tenerme otra vez a tu lado Música Música Imposible volverte a querer Tu traición a mi amor Verás que no he olvidado Música Música Me tomaste como un juego Música Pero quiero que comprendas Que no soy juego de nadie Música Música Si buscas una aventura No te sientas tan segura Conmigo te equivocaste Música Música Eres un ser egoísta Engreída y vanidosa Música El orgullo te transforma Porque te crees muy hermosa Te crees la más hermosa Pero estás equivocada Música Tú no tienes sentimientos Y de amor no sabes nada Música Te crees la más hermosa Pero estás equivocada Música Tú no tienes sentimientos Y de amor no sabes nada Música Cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Pensando que era sincera Pero amores como el tuyo Pero amores como el tuyo Se encuentran por donde quieran Música Aunque no puedo negar Que en las horas de pasión Tú me has hecho muy feliz Pero ahora he comprendido Que el amor que me fingías Que el amor que me fingías No lo sentías por mí Música Por eso te dejo libre Para que engañes a otro Ya tu juego terminó Y ojalá que el si te quiera Y ojalá que el si te quiera Como te he querido yo Música Por el daño que me hiciste Yo no te guardo reincón Quedaremos como amigos Quedaremos como amigos Porque el ciego he sido yo Música Quedaremos como amigos Quedaremos como amigos Porque el ciego he sido yo Música 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 ¡Suscríbete! Voy a detenerme un poco, miraré a lo lejos y luego camino Puede ser que me conviene, miraré lo bueno que me dé el destino Voy a empezar un camino, un camino largo que me lleve lejos Ya lo tengo decidido, voy con paso firme por si algún tropiezo Con Dios que siempre me ayuda, inició el camino de mis ilusiones Dejarle a toda mi gente, todas mis canciones en sus corazones Música Soy un hombre muy sencillo, soy aventurero y me gusta el amor Por eso por donde paso, a un corazoncito le dejo el dolor También he dejado amigos, con los que comparto copas de licor Música Se quedan con mi recuerdo, y yo me los llevo en el corazón Música Suspirarán por mi aquellas, que se hicieron conmigo alguna ilusión Música Otras recuerdan llorando, el momento que vivimos de pasión Música 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 Música